¡Hola a todas! ¿Qué tal? Bienvenidas a un nuevo video, espero que estén muy bien. Por aquí les traigo otro set, como vieron ya antes de que ustedes picaran en el video. Gracias por hacerlo. A las que no están suscritas, las invito a que se suscriban en la parte de abajo y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, como ven ya estoy un poquito adelantada, ya las uñas están previamente preparadas y lo que estoy haciendo en este momento es adherir estos tips en cristal. Comienzo a medir perfectamente los tips que queden acorde al tamaño de la uña, procurando que no sea más chica. Prefiero limarle un poquito si es necesario a que nos quede corta, si no la uña nos va a quedar pues sin simetría, sin forma bonita. Entonces es mejor hacerlo de esa manera. Después de que los tips están completamente adheridos, voy a comenzar a cortar el tip con ayuda de mi corta tip. Válgase la redundancia. Y disculpen si me oigo bastante amormada, pero sí, sí lo estoy. Me voy a ayudar con una tijerita. Esta es recta y en la punta tiene como un circulito. Y esto hace a que tenga yo como seguridad, es de seguridad para no punzar lo que viene siendo la yema del dedo de la clienta. Para evitar obviamente lastimarla. Cuando yo hago este corte, me facilita mucho el limado. Aquí voy a estar cuadrando bien la uña. Voy a estar haciendo un limado adyacente para hacer la punta coffin. Voy a cuadrar perfectamente también lo que viene siendo la punta de la uña. Esto es lo que voy a estar haciendo en todas, todas las uñitas. La verdad es que sí, antes, bueno, yo lo hacía yo, Naomi, lo hacía que nada más me la pasaba yo limando. Pero entre tanto, después sí me desgastaba y me dolían los brazos. Entonces opté por empezar a cortar cuando voy a hacer este tipo de puntas o otro tipo de puntas que requiera ser cortada. Entonces me facilita mucho, mucho más el trabajo. Entonces lo hago de esa manera. Aquí, como vieron, comencé a medir lo que viene siendo el largo de la uña artificial. Y me cercioro de que todas estén completamente iguales. Después tomo mi pulidora y mi barrilito y comienzo a devastar un poquito lo que viene siendo la unión del tip con la uña natural. Aquí yo ya comienzo a retirar todo el exceso de polvo. Después tomo una gasita con mi limpiador que es Synergy Wipe. Disculpen que vaya yo muy rápido, pero lo que quiero que realmente vean es el diseño. Ya tengo varios videos donde lo he estado haciendo así y lo voy haciendo paso a paso. El próximo año tengo planeado o planificado hacer unos videos y también algunos que ustedes me han estado pidiendo. Entonces ahorita me voy a enfocar un poquito más en diseño por la temporada. Las dos primeras capas que apliqué fueron de nivelador de pH y después dos capas de primer. Voy a estar utilizando este glitter que es el tradicional de Organic. Aquí yo ya lo tengo mezclado con un poquito de mi acrílico cristal. Me voy a estar ayudando con estos acetatos que están bien bonitos y los voy a estar aplicando en unas uñitas que van a estar viendo más adelante. Siento que estoy hablando demasiado, demasiado, pero pues bueno, espero no se aburran. Tomé la primera perla y después voy a pegar mis copitos de nieve o nieve, como ustedes le digan, lo conozcan. Después tomo otro poquito y lo pongo en zona de punta. No pasa nada, no es como que lo vaya a tapar este glitter. Este glitter es prismático. Si fuera un metálico, pues obviamente sí. Entonces en esta parte de abajo también voy a adherir otro. Y con ayuda de este, es un papel encerado de los que tienen las formas para escultura. Me apoyo para que ahora sí se adhiera perfectamente bien. En la zona de, en la zona, en el dedo medio voy a estar aplicando en toda la uña. Porque en este dedo voy a estar haciendo un diseño más adelante. Y bueno, en el dedo índice voy a estar aplicando este cover. Que este cover me lo estuvieron preguntando una que otra. Y también por DM que cuál era. Entonces en un comentario de esa misma foto les puse que yo lo había hecho porque se me estaba acabando. Y la verdad es que me gustó como me quedó. En esta uñita también voy a estar aplicando otra, otro acetato de, de la misma, del mismo copito de nieve. Entonces igual me voy a apoyar con este papelito encerado para pegarlo perfectamente bien. Tomo otro poquito para zona de punta y comienzo a difuminarlo hacia arriba. Aquí sí tengo que tener bastante cuidado. No necesito darle nada de grosor porque estas uñas en lo personal las voy a estar encapsulando. De ahí en fuera este cover lo voy a estar poniendo en las, en las dedos, en los dedos que me restan. Que es el meñique y el pulgar. Aquí no va a llevar absolutamente nada de decoración. Simplemente se van a dejar así. Quiero que omitan mis uñas. Mis uñas están hechos un asco. Estas son las uñas que había yo subido, que les digo, de este cover. Después tuve crecimiento. Y a mí se me hizo súper, súper fácil. La peor manera de arreglarlo fue aplicarme este brillito que traigo encima. Después me las limé súper mal porque me acuerdo que iba a una fiesta y había yo tenido bastante trabajo. Entonces no, 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 no. Omítalas. Tengo que darme un día para poder componérmelas. Ya me quiero cambiar de punta y me estresa. Necesito que alguien me haga las uñas. Mis clientes se me preguntan, ¿tú te las haces? Y yo, sí, me encantaría que alguien me las hiciera. Porque la verdad es que me tardo menos, pero en limarme, como yo soy diestra, cuando me limo con la izquierda, me las hago con la izquierda, pues sí me cuesta bastante trabajo. Aquí ya voy a comenzar a encapsular con mi acrílico cristal. Simplemente voy a estar encapsulando el dedo anular, que es este que están viendo, el medio y el índice. Los covers a mí no me gusta encapsularlos. A mí se me hace innecesario. Hay personas que sí lo hacen. Es normal. El índice pues tiene cover, pero pues también tiene una decoración que tengo que encapsular. Porque pues si paso a limarlo, pues me lo voy a llevar. Después voy a dejar que seque. Voy a limar. Voy a pulir. Voy a limpiar perfectamente mis uñitas. Retirándole la mayor o el mayor residuo que me quede. Y para después pasar a lo que es el diseño, que es la decoración, que quiero que ustedes vean. Así que el limado se los voy a omitir para que no se aburran. Y bueno, después de todo lo que ya les dije, ya está hecho. Estos son los tonos que voy a estar utilizando. Voy a estar haciendo un muñeco de nieve en el dedo medio. Tomo mi pincel o mi liner y este es gel semipermanente en tono blanco. Voy a comenzar a hacer lo que viene siendo pues el cuerpecito y después la cabecita. Simplemente lo quise hacer así. Se me hizo bastante sencillo. Era el que pues yo dije ese. Ese hacemos tan tan. Procuro distribuir perfectamente bien el blanco para que no me queden como rayitas o estrías. Y no tener que volver a pasar nuevamente el blanco para que no me quede tan choncha lo que viene siendo el diseño. Después comienzo a hacer la cabecita del muñeco de nieve. Antes de meter a la lámpara a curar, en el dedo anular, como tengo esos copitos de nieve, simplemente pongo con ayuda de un puntero, puntitos, valgase la redundancia, y esto para simular que es nieve. Nada más. Después voy a meter a curar la lámpara por 30 segundos nada más. Para seguir con el diseño. Con ayuda de liner también comienzo a hacer como tipo estrellitas o copitos, pero en chiquitas. No sé, se me ocurrió la fantástica idea de hacerlo, pero simplemente lo hago en esta uñita. Y ahora sí, meto la lámpara, meto la mano a la lámpara para que curen las uñitas solamente por 30 segundos. Después comienzo a tomar otro tono. En este caso estoy tomando el rojo y voy a estar haciendo la bufanda. Y ahora sí, meto la mano a la lámpara para que curen las uñitas. Luego, sí, este es otro liner que es un poquito más chiquito. Voy a comenzar a hacer el sombrerito y este lo voy a estar haciendo en tono negro. ¡Gracias! 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 Después con un puntero voy a estar haciendo los tres puntitos de lo que viene siendo el cuerpo que va a suponer, vamos a suponer que son los botones. Igual con ayuda del puntero estoy haciendo los ojos y la boquita. La verdad este muñequito está muy muy sencillo. La uña de mi cliente es muy muy chiquita, entonces simplemente nada más fue eso. Después metí a curar la lámpara por 30 segundos y tomé el tono naranja con el liner delgadito y comienzo a hacer la nariz. Entonces meto a curar la lámpara por 30 segundos y le voy a comenzar a hacer los brazos en negro que se me había olvidado. No tenía café, entonces se los puse en negro. Pero bueno, hay para los negros, hay para los café, hay para el que ustedes quieran, lo pueden hacer. Y antes de meter a la lámpara a curar por 30 segundos de nuevo para ya finalizar, comienzo a poner puntitos igual en blanco y también puse como en doraditos, pero realmente se pierde por el glitter que tiene en la parte de abajo. Después de que sale de la lámpara y ahora sí completamente seco, voy a estar aplicando mi Bloom que es mi gel Finish. Este gel, saben que yo lo amo, es mi favorito. La verdad es que siempre les he dicho que si en algo tienen que invertir es en este producto. Muchas de mis clientes siempre han regresado por el brillo, siempre, casi siempre me dicen es que todavía me brillan. Y sí, efectivamente sale muy bueno y lo vale. La verdad. Este como es un poquito transparente, también por la parte de abajo solamente lo que me queda del producto. Lo paso por allí para que brille muchísimo más o se transparente más. Espero que me explique. Ya es bastante tarde, ahorita que les estoy editando el video, entonces también me estoy durmiendo. Me duele un montón la espalda. Tuve que poner el árbol de mi casa, el árbol de la casa de mi mamá, el árbol... No, 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 no. He andado, como no tienen idea, ahí también he tenido trabajo. Gracias a Dios. Esta es la otra manito. Esta es un poco más sencilla, pero también se las quería yo mostrar. Meto curar después a la lámpara. Este gel a mí me gusta meterlo por 60 segundos. En 30 segundos cura, pero yo siempre... Este personalmente lo meto por 60. Ya que sale completamente seco mi gel, voy a comenzar a aplicar mi aceitito de cutícula en zona de cutícula. Nuevamente, valgase la redundancia. Y con ayuda de mis dedos, de mis yemitas, voy a dar un leve masaje en esta zona. Y prácticamente este fue el video de hoy que les quería yo compartir. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado como siempre. Y nos vemos en unos días con un nuevo video. Adiós.